¡Suscríbete al canal! Es que ellos ya van a regresar Ay, mi amor Pero no sabes toda la falta que me has hecho También a mí, mi amor, y eso, quería hablar contigo Es que tu papá no me quiere ver cerca de ti Ya tú sabes Yo sé que mi papá tiene un modo un poco difícil Pero ya te irá aceptando Ay, mi amor, es que ese viejo Solo recordármelo me dan ganas de... Mi amor, no hay necesidad de hacer nada Ya verás que te aceptará Bueno, mi amor, eso espero Pero lo importante es que quería verte, mi amor Sí Papá, tranquilízate, por favor ¿Qué hace este aquí? Papá, ya déjalo ¿Y por qué se mete conmigo y no tengo nada que ver? No, por favor, déjalo No, no, oye Se va a arrepentir de lo que está haciendo ¿Qué es la hija? ¡Vete de aquí! Hija, hija, por favor Recapacita, te he dicho milas de veces No con ese maleante Que él no es ningún maleante, papá Dale la oportunidad, por favor Claro que no Yo sé con qué personas se juntan Por él dejaste los estudios Él me enseñó que no hay necesidad de estudiar Entonces, búscate un trabajo y una persona que realmente valga la pena Kevin vale la pena y ¿sabes qué? Nunca podrás separarme de él, ¿entendés? Ya, Rebeca Ya mejor me voy Ya me tienen harta ustedes dos por lo mismo ¿Qué vamos a hacer con esta niña? Ya, amor, tranquilízate Mira, solamente no la presionemos mucho No me pongas tú de su lado, por favor No me estoy poniendo de su lado Solamente trato de entenderla ¿Sabes qué? Estoy harto de este tema Se los he repetido un millón de veces Yo estoy cansado de todo esto Manuel, por favor Dios, dame esa virtudilla para ser el día cero ¡Ey! ¡Guacha! Ahí viene el Rufo, viene el Rufo A ver qué trajiste, loco ¿A qué problemas trajiste ahora? No sabes, no sabes ¿Qué onda, Rufo? ¿Qué onda, loco? ¿Qué onda? ¿Qué onda, qué trajiste? No, hombre, la cosa es que... La cosa es que cabe tener problemas con... Con el suegro, men ¿Pero qué te hizo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Se te ha defendido? La onda está que me pegó, pues La onda aquí esa no me gustó ¿Y por qué no te defendiste, camarada? ¿Sabes qué? Pues nosotros no se juega Con el barrio no se juega, ya está suave Yo sé, camarada, pero... Ahí estaba la suegrita que me defendió Si no fuera por ella No sé qué hubiera pasado Mirá, camarada, venguémonos de él ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Él pasa todos los días aquí por la calle Vengémoslo, pegámosle Bajémoslo de un solo, vos sabés Que no estás con nosotros, camarada Ahí está, camarada Ya raro, ya raro No se juega, ¿eh? No, claro, claro Pues sí, es que... Quiere analizar esa jugada... Hola, Mariela Hola ¿Y esa cara? Ay, es que si supieras todo lo que pasó en mi casa ¿Y eso? ¡Sí! Ay, es que mi papá es un insoportable Casi mata a Kevin Es que tu papá es un intenso La verdad que sí Si mi mamá no hubiera intervenido ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Pero deberías hacer algo al respecto Pero ¿y qué puedo hacer? ¿Cómo ponerle un alto a ese señor? Te juro que ya he hecho de todo Y él siempre se sigue metiendo conmigo ¿Y qué te dijo Kevin sobre todo esto? Pues él me dice que mejor me vaya a vivir con él Que ya no aguante tanto Vaya, si tú lo quieres Vete con él Y ya no tienes que aguantarle a tu papá Sí, la verdad con él me siento muy segura Vaya, ahí lo tienes Pues si mi papá sigue diciéndome cosas Me iré Y gracias, amiga Ya sabes que para eso estamos las amigas Pero tú no eres mi amiga Tú eres mi hermana Gracias ¡Gracias! 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 Esto ya es el colmo Amor, ¿pero qué te pasó? El noviecito de tu hija con sus amigos Me asaltaron, me golpearon y me quitaron todo Ay, papá, ya basta otra vez con lo mismo Tal vez fue alguien más No, tienes prohibido de salir de casa Y menos juntarte con ese criminal Mamá, dile algo No, hija Tu padre tiene razón Ve a tu cuarto, por favor Está bien Ya me tienen harta con la misma situación Siéntate ¿Y tú? ¿Para dónde se supone que vas? Me voy de esta casa ¿Sabes qué? Ya estoy harta de ustedes dos Por favor, hija Piensa las cosas Ya lo pensé muy bien ¿Y sabes qué, mamá? Me voy a ir a vivir muy feliz con Kemi Sebeca Adiós Déjala que se vaya ¿Ya ves? ¿Lo que hiciste? Yo no he dicho nada Lo único que hice fue poner reglas en esta casa Sí Reglas que hicieron que tu hija se fuera Espera ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Ay, qué emoción Hola, mi amor ¿Qué quieres? Pues me salí de la casa de mis padres ¿Y eso a mí qué? Pues tú me dijiste que me podía venir a vivir contigo Pero vienes en un mal momento ¿Por qué? ¿Pasa algo? Mi amor, ¿quién es ella? ¿Quién es esta cualquiera? Mi amor, ella es mi prima Prima, ¿te puedo decir? Como te dije, vienes en un mal momento Eres un desgraciado inútil ¡Vete! Abandoné a mi familia por ti, imbécil ¡Vete! Qué miserable es Desde hace tiempo que buscaba Un lugar donde existí Ay, ¿y ahora con qué cara voy a llegar donde mis papás? Soy una tonta Ellos tenían razón con todo lo que me decían Hija ¿Qué te pasó? Hija Nada, papá Solo me di cuenta que Kevin no vale la pena Llegué a la casa de él Y estaba con otra mujer No te preocupes, hija Deja eso atrás Lo bueno es que ya estás con nosotros una vez más Papá Mi amor Hola Ay, no sé si tienes que estar en casa de nuevo Sí, pero quiero pedirles una disculpa Porque ustedes siempre me aconsejaban y nunca les puse atención Lo bueno es que lograste recapacitar a tiempo, hijo Y tu madre y yo estaremos aquí siempre para apoyarme Gracias Yo de que sí ¿Tienes hambre? Sí, mucha ¿Te preocupes de comer? Sí, por favor ¿Qué les parece si mejor salimos a comer? Sí, está mejor tu edad ¿Te parece? Está bien Vamos No te vayas de mi lado Te quiero junto a mí Siento tu respirar No lo quiero dejar Miro tus ojos brillar No lo puedes negar Suspiro al cielo tu mirar Una oportunidad Quédate un momento más Déjame hablar Y déjame hablar Dúbido vida Dúbido vida Mi corazón Quiero decirte algo más Por favor Escúchame Dúbido vida Dúbido vida